Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para Mago Azul. Noticia de última hora, se confirma que la selección femenina salvadoreña tiene una nueva legionaria. Y hablamos de Dania Gutiérrez. ¿Quieres saber a qué equipo va? Pues acompáñenos en el siguiente video. El equipo al que llega la futbolista salvadoreña se trata de los Virginia Marauders, equipo que actualmente disputa la UCLA Women, la segunda división de fútbol en Estados Unidos. Y vamos a leer textualmente lo que menciona ese equipo en su red social Instagram sobre la llegada de la futbolista salvadoreña. Virginia Marauders está encantada de anunciar la incorporación de Dania Gutiérrez a nuestro equipo para la temporada de verano. Dania es una jugadora de la selección nacional de El Salvador y se unirá a nuestra línea de ataque. Su experiencia y conocimiento serán invaluables para nuestro equipo. Estamos emocionados de jugar a su lado y no podemos esperar a ver lo que nos depara esta temporada. Pero el mensaje no termina ahí porque también hacen un llamado a todos los entrenadores que han tenido experiencia en la UCLA para que se contacten con ellos y se sumen a este proyecto. Proyecto del que hablaremos un poco más después. Dania cuando llega al club también menciona que está súper emocionada de ser parte de los Marauders esta próxima temporada. Esperando tener una temporada divertida, ganadora y mejorar como jugadora en general. Está muy emocionada de jugar junto a muchas grandes jugadoras también. Y hablando un poco más sobre este equipo de Virginia, nos encontramos con que su misión es brindar a los jugadores universitarios locales un camino hacia el futuro profesional. Virginia Marauders Football Club quiere brindarles a esos jugadores una plataforma para mostrar sus habilidades y promocionarse en ligas de todo el mundo, incluida otras propiedades de la UCLA. Porque no crean que solamente cuentan con equipos que participan en la Liga Femenina, sino que también cuentan con un equipo varonil que participa en la UCLA League 2, que sería la tercera división de los Estados Unidos. No podríamos estar más encantados de tener a Virginia Marauders Football Club en la League 2 y la League Woman, dijo Joel Nash, vicepresidente de Propiedades Juveniles y Profesionales de la UCLA. Virginia es una de las comunidades de fútbol mejor representadas en nuestra liga y estamos ansiosos por agregar otro club a la mezcla. Este es un club relativamente joven porque se fundó en mayo del año 2020 y es que Daniel Gutiérrez no va a ser la primera jugadora que esté con las Virginia Marauders. También tiene varias compatriotas, entre ellas Mia Arevalo del Cid, delantera de 18 años, que proviene de James Madison University y que ha tenido varias convocatorias con selecciones menores salvadoreñas, al igual que Gabriela Rodríguez, otra delantera, pero esa vez de 20 años y que proviene del College of Surgeons Maryland Hawks Athletics. Han sido compañeras en varias convocatorias y en varios procesos de selecciones menores y también estuvieron con la selección sub-20 recientemente. Y tenemos a la experimentada Basti Delgado, que llegó a este equipo de Tucson University Athletics, la defensa de 29 años. Tuvo participación con la selección salvadoreña en la liga con Kakáv, también estuvo en la Copa Oro y fue una jugadora fundamental cuando se le necesitó. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Ven cómo no son la llegada de Daniel Gutiérrez a los Marauders? ¿O creen que quizás por ser una liga de menor nivel no sume mucho al proceso que está teniendo la selección femenina dirigida por Erika Acuña? Quizás tuvo que buscar otras opciones. Los leemos en comentarios. No olviden dejar su me gusta al video, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar enterados sobre toda la magia del deporte salvadoreño.